Buen día para todos. Gracias a la Universidad de Granada, España, por permitir este espacio. Mi nombre es Xiomara Milena Lucha de Enriquez y tengo el gusto de presentarles la investigación denominada Manejo Integral de Desechos Sólidos en Centros Educativos de Mazabá. Estudio realizado por IEPROES y Ayuda en Acción. Estudio realizado en el año 2019. Hoy en día es grave y difícil querer resolver el problema de la contaminación del medio ambiente, pese a que la solución está en manos de todos los habitantes del planeta. Sabemos de que es bastante difícil querer resolver un problema de contaminación debido a la falta de conciencia, falta de cultura. Para dicha investigación se planteó un objetivo, que es identificar la situación actual del manejo integral de los desechos sólidos en los centros escolares del municipio de Mazabá. Para ello, pues se utilizó la metodología siguiente. Dentro de ello tenemos lo que es un enfoque cual y cuantitativo. El tipo de estudio que fue un estudio descriptivo. Y tenemos un diseño de recolección que es transversal. La muestra que se pudo obtener fueron 63 estudiantes. Se retomaron estudiantes de cuarto a bachillerato. Mencionar también de que dentro de los instrumentos para poder hacer la recolección de datos se hizo por medio de una vía virtual con el objetivo de no dañar el medio ambiente. Dentro de las interrogantes que se pudieron realizar a los estudiantes, un ejemplo de ellas es cuál de las siguientes opciones su centro educativo realiza para tratar desechos sólidos. Al momento de hacer la observación, pudimos evidenciar que la basura o los desechos los quemaban. Sabemos de que no es lo correcto. Ahí en ese caso estarían contribuyendo a la contaminación. Pero eso era lo que más sobresalió en los datos obtenidos. También preguntábamos qué nivel de conocimiento poseían sobre las estrategias de las cuatro R. Comentarles que no conocían las cuatro R en su gran mayoría. A algunos también se les preguntaron que si estas cuatro R quisiera que se les retroalimentara. Y algunos decían pues las desconocemos, que no podían opinar. Aparte de ello, también se pasó a una guía de observación donde verificábamos si la institución tenía recipientes adecuados. Para poder recolectar esos desechos y no poseía un recipiente de acuerdo a la norma de las cuatro R. También se les llevó, como pueden observar en las imágenes, esos recipientes de acuerdo a la norma de reciclaje. Para que al momento de pasar la guía de observación queríamos verificar si podían clasificar esos desechos. Los resultados fueron negativos. Vimos una mezcla de desechos que ellos pudieron sacar, pero no los seleccionaban de acorde a como estaba identificado en cada uno de los recipientes. Así que nos damos cuenta que hay una ardua labor mencionarles que el estudio fue realizado con ayuda en acción. En donde también, verdad, este ayuda en acción se dio a la tarea de poder dar seguimiento con lo que es el Comité de Medio Ambiente. Esos fueron partes del trabajo que se realizó para poder dar respuesta a esta investigación. Muchísimas gracias y buen día para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!